La mafia ha cambiado. ¿Sigue estando la situación en Colombia tan dominada por la mafia? ¿Siguen existiendo las mafias organizadas de drogas? ¿Tenemos una imagen de Colombia peor de la que realmente es? Tengo entendido que Medellín es una ciudad súper moderna. Se está convirtiendo en una especie de ciudad casi europea dentro de América Latina. ¿Cómo está la situación en Colombia referidos a la mafia, la droga, la peligrosidad? Buena pregunta, Jordi, porque el día que muere Pablo, ese 2 de diciembre del 93, prácticamente dijo no, llegó la paz a Colombia, se acabaron los problemas. El problema era Pablo Escobar y no es cierto. 28 años después, los principales problemas de Colombia son los políticos y los corruptos. Aquí en Colombia no son los mafiosos los que crean hoy en día los problemas, son los políticos. Tanto es que está abocado en este momento este país de no ser que se replanteen muchas cosas a terminar en una Venezuela como consecuencia de unas divisiones políticas, de unos problemas políticos de extrema derecha y de extrema izquierda. Y Medellín, usted lo acaba de decir, es moderna, es distinta y es la esquina de América muy promisoria. No es cierto que muriendo Pablo se arreglaba la ciudad, pero lo que sí ha ocurrido es que se ha transformado. Porque Medellín es muy linda y muy bella, pero sigue siendo insegura. La inseguridad, el problema máximo de nuestro país es la inseguridad. Y la consecuencia de la inseguridad es malos gobiernos, corrupción y me parece que ya no hay cartel. Ya lo que hay es sectores atomizados de narcos que consiguen dinero, arreglan con los gringos y terminan viviendo allá y aquí nosotros poniendo los muertos y poniendo los jueces mueren, los fiscales mueren y los mafiosos se siguen enriqueciendo y Estados Unidos recibiendo dinero. Porque el tema después de 51 años de la lucha antidrogas es una farsa, es una mentira, es una engaña. O sea, tú dices que los mafiosos colombianos pagan dinero a los Estados Unidos a cambio de favores, actualmente. Quiero contarle Jordi, en 1999, por este medio de octubre se cumplieron 22 años, capturaron a un señor muy famoso, muy, pero muy allegado a Pablo Escobar, que se llama Fabio Ochoa Vaz. Yo recuerdo que cuando se me hizo la, una entrevista por varios medios de televisión, yo dije, llegó el momento en que los mafiosos deben negociar con los gringos y ya, lejos de temer a la extradición, deben de irse a Estados Unidos a negociar. Y 22 años después, está documentado que más de 300 personas de altísimo nivel han negociado con los gringos entregando fortunas. Y hoy en día el negocio de la droga es la siguiente ecuación. Mando droga cinco años a Estados Unidos, me entrego, doy el 30, 40 por ciento de lo que me gané, vivo en Miami y vivo tranquilo. Se acabó aquello de la extradición, el miedo a la extradición. En estos momentos, Estados Unidos puede haber recibido centenares de miles de millones de dólares de estos mafiosos. Y en Colombia quedamos con los problemas y los muertos. Ya se acabó el tema del miedo a la extradición. Al contrario, la extradición express les es más favorable. En Estados Unidos les quitan el 40, el 50 por ciento de la fortuna. En Colombia toda la fortuna. Aquí les dan 22 años, allá les dan ocho o cinco años. Ya Estados Unidos no es lo que era en materia de drogas. Se acabó el mito del miedo a la extradición. Ahora el miedo es que no lo extradite. Le voy a poner un ejemplo. Acaban de capturar hace 15 días, si no es que se entregó, porque me queda la duda, del señor Otoniel Usuga, el del clan del Golfo. A él le es más rentable. Le hice a pagar a Estados Unidos la pena y quedase yendo allá porque arregla de por vida sus problemas. Eso es lo que está ocurriendo con muchos mafiosos, como ocurrió con los paramilitares, que es el otro tema donde también estuve involucrado y la mayoría gozan de libertad, excepto el señor que está detenido aquí, macaco. O sea que al final casi es invertir unos años en el negocio de la droga y irte a retirarte a Estados Unidos, pasando unos pocos añitos por la cárcel y para tener toda la vida ya garantizada ahí. ¿Tú a día de hoy sigues trabajando con gente relacionada con la mafia, con el narcotráfico, etcétera? ¿O ya no? No, sí, claro. Y asesoro y llevo procesos de personas que, de alguna manera, directa o indirectamente, pertenecieron o no pertenecen al cártel de Medellín, de Cali. Es que la droga sigue siendo un buen negocio y los cogen, los judicializan. Por supuesto que lo único que ha variado es la modalidad. Le voy a dar un ejemplo. Nosotros fuimos en la oficina abogados de un muchacho también cercano a Pablo Escobar, Nicolás Bergonzoli, y acaba de, a él y un sobrino, detectarle una operación de droga en Nueva York y se suicidó en la ciudad de Miami hace un mes, Nicolás Bergonzoli. Eso está, parece, en el tiempo de hace, el 24 de octubre, Nicolás Bergonzoli. La gente sigue trabajando. La gente, por el dinero, hace lo que usted dice. Trabajan, pagan los impuestos. Algo mucho tiene que ver con el tema de los impuestos. Estados Unidos le dice, usted trabajó tanto, págame el 40, el 50% y viva tranquilo. Tranquilo. Eso, por ejemplo, ha pasado con Salvador, o Salvatore Mancuso, que es uno de los hombres de la Saucé, que más relacionado con la droga estuvo, goza de su libertad en Miami, no ha podido ser extraditado a Colombia, está luchando para volver a Italia. Eso es lo que está ocurriendo. Y el día que legalicen la droga, que va a ser más temprano que tarde, eso va a ser exactamente lo mismo que pasó con la marihuana. Y es que la van a vender, los Estados Unidos se quedan con la mayor porción del dinero, porque a ellos no les interesa la salud, sino el dinero. Y esa es la verdad. 51 años después, la lucha antidroga ha sido un fracaso total. Pero ya los Estados Unidos les dieron la posibilidad de negociar con los narcotraficantes, y es lo que se está haciendo últimamente.